¡Papa! ¡Para de bola! ¡Que se está acabando el año! ¡Faltan doce días! ¡Gótate lo que queda! ¡Como impidio exterior! Con amor, paz y mucha prosperidad. En esta Navidad, Café Águila Roja. Informa la hora. El son del pueblo, son las tres en punto. Son las tres en punto. Son las tres en punto. Olímpica, el son del pueblo. Felicidad, es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad, es todo aquello que nos hace recordar. Que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad, en esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. ¡Olimpita Estadio! ¡Feliz Navidad! Llegó diciembre y en la Navidad Olímpica te alcanza para todos con un completo surtido en productos de temporada para las celebraciones en familia. Moda actual y todo para los regalos de la noche buena. Aprovecha nuestras ofertas y descuentos en todas las secciones. Navidad Olímpica te alcanza para todos. En los almacenes Gino Pascali creamos para ti prendas 100% colombianas de alta calidad. Compra, ahorra y sorpréndete. Te esperamos. Almacenes Gino Pascali. ¡Isa Center se creció! Ahora más amplio, más grande. Con tres pisos bien surtidos de moda y economía para ti. ¡Isa Center en el sector del antiguo mercado en Cincelejo! ¡Isa Center! Concentramos todo nuestro esfuerzo trabajando incansablemente para que más familias de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y once municipios más del Magdalena vivan la transformación de la energía con una inversión de más de un billón de pesos en este dos mil veintidós y en dos mil veintitrés vamos por más. Con Afinia, la buena energía va contigo. Prepara una cena llena de sabores únicos. Navidad Olímpica te alcanza para todo. Olímpica, espero, feliz Navidad. Punto frío donde la negra. Más frías, más cerveza, licores y bebidas refrescantes. Punto frío donde la negra. Domicilios, tres, doce, seis, once, treinta y tres, cuarenta y cinco. Punto frío donde la negra. Punto frío donde la negra, el mejor. Somos campo y pasión, somos Colombia. Nuestro trabajo te alimenta de una forma natural. Tu orgullo y pertenencia, creceremos mucho más. ¡Viva! Somos alegría, gente buena y trabajadora. Siempre, contigo siempre ahí. Somos de Degas. Fondo Nacional del Ganado fue Degán. Olímpica, espero, te desea, feliz Navidad. La recopilación de las noticias más importantes de la semana, registradas con el Sistema Informativo de Telecaribe y la mejor información social y cultural de nuestros departamentos, la encuentras en el Magazine Informativo 7360. Entérate Caribe, todos los sábados a las doce del día y los domingos a las once de la mañana a través de nuestra pantalla principal y Facebook Live. Somos Telecaribe, un ganado para todos. ¡Ey, compa! ¿Tu sabía que es nativa? Ajá, la fría de la región. Tiene los ingredientes auténticos de la cerveza. Además, yuca que cosechamos en nuestra propia tierra. ¿Qué esperas para probarla? Cerveza nativa. ¡Gózate la que es tuya por solo mil quinientas barras! Precios sugeridos públicos para cerveza nativa Bavaria en botella en jornal. Trecientos centímetros cúbicos, el precio incluye únicamente el líquido. El problema es de cien pesos, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Por ello, ser pedido de fiebre. ¡Nantiva Bavaria, gózate la que es tuya! ¡Navidad, Navidad, por Olímpica! Oye, viejo Luchi, ¿qué? ¿Cómo está la vaina? Bien, mi hermanito, cuéntame. Aquí con tremendo filo, vamos a ver qué comemos hoy. No jodis, ¿qué quieres comer, dime? Algo bien sabroso, bueno y delicioso. Inocuo, bien hecho, con tremenda hospitalidad y tremendo servicio, te lo tengo. ¿Ah, ahí dónde? Ahí, papi, en Llanera la treinta y una. Vamos pa' eso, pues. Ahí fue. Llanera la treinta y una es la verdadera llanera del pueblo. Llámanos o escríbenos, tres cero uno cinco doce doble cero trece. Síguenos en Instagram, como arroba Llanera la treinta y una. Elige educación superior de calidad. Elige SECAR. Estudia Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería de Sistemas, o Trabajo Social. Programas acreditados en alta calidad. Inscripciones abiertas. Más información en www.secar.edu.co. SECAR, educación que transforma. SECAR es nuestra universidad. Matriculate ya. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¡Olimpidestadio! ¡Feliz Navidad! Calzado Bucaramanga. La Navidad tiene una magia especial porque tú la celebras con nosotros. Por eso Calzado Bucaramanga tiene para ti lo último en moda y calidad. Visítanos y lleva el regalo perfecto para que sorprendas a los que más amas. Calzado Bucaramanga. Y financia la pinta para las velitas, el grado, la Navidad, año nuevo y más. No esperes para comprar con la prima lo que puedes financiar con Brilla. Visita a nuestros aliados y aprovecha tu cupo agrandado de hasta ocho millones para lucir como a ti te gusta. Brilla creciendo contigo. Aplican términos y condiciones. Más información en Brilla.com.co Ya, ya, ya llega la feira del Brasier y Solo Cucos. La nueva colección de ropa interior femenina íntima navideña. Nuevos encajes tipo suizo. Nuevos colores de moda. Lindos estraples con realce. Y como siempre, a los mejores precios. Brasieres a tan solo diecinueve mil novecientos pesos. ¡Sí! Desde diecinueve mil novecientos. Porque esto solo se ve en la Navidad. De la feira del Brasier y Solo Cucos. Carrera veinte, número veintidós cincuenta y cuatro, local ciento dos. En Movistar adelantamos los regalos de Navidad. Ahora todos los paquetes prepago todo en uno ultra te dan doble regalo. Gigas gratis y monedas virtuales que puedes cambiar por más regalos. Compra ya en tu tienda más cercana o en Movistar.co. Nadie te da más. Movistar. Abre tant términos y condiciones. Olímpica. Espero. Feliz Navidad. No hay nada más refrescante para los días soleados. Un jugo de buluta y un frío. Es acidito. Me encanta. Mejor de mi tierra. Ministerio de Agricultura. Olímpica. Olímpica. El son Velázquez. Jan Carlos Centeno. Quiero volver. Alex Manga. Y Oscar Gamarra. Juntos por primera vez en Cinceleco. Parqueadero del Centro Comercial Viva. Viernes veintitrés de diciembre. Ocho de la noche. Olímpica, espero, te deseo, feliz Navidad Hoy es otro día de oportunidades Vive la Navidad en familia, con Almacenes Oportunidades Verdaderos expertos en electrodomésticos Visítanos, aprovecha excelentes precios y demuéstrales cuánto los quieres Esto y más En Almacenes Oportunidades Ya que tenemos tu atención, ¿ya probaste nuestras carnes ranchera? Carnes marinadas, deliciosas y listas para preparar Carnes parrilleras, jugosas, tiernas e irresistibles ¿Te antojaste? Ve a tu supermercado más cercano y disfruta Carnes Ranchera Navidad, Navidad, con Olímpica Hombre, cada mes estos combustibles suben y no me cansa la plata es para nada Mi Vale, aún sufriendo por eso Yo pasé mi carro a Gas Natural Vehicular y estoy tranquilito Porque me ahorro más de 400 mil pesos mensuales ¿En serio? ¿Qué tengo que hacer para pasar el mío? Sencillito Entras a www.shopnb.com Completas el formulario de contacto y espera la llamada de agendamiento También puedes consultar la lista de talleres autorizados Y agendar tu cita directamente ¿Y tú qué esperas? Empieza a ahorrar Pasas a tacas natural vehicular El combustible que siempre te da más Vigilados superservicios Sacar el libro de recetas de la abuela Ir al supermercado por los ingredientes Abrir, mezclar, cocinar, hornear Al final, el resultado será el mejor cuando compartes en familia las tradiciones con una Coca-Cola La Navidad siempre encuentra la manera de reunirnos Coca-Cola ¡Olimpidatorio! ¡Feliz Navidad! En Classic Jeans, todos los jeans con el 20% de descuento Del 15 al 20 de diciembre No dejes pasar esta oferta y compra ya Es hora de seguir sumando kilómetros con nuestros usados Toyota Multimarca Te esperamos en Autorroble Este martes 20 de diciembre de 10 de la mañana, 5 de la tarde Carrera 25, número 25, 189, Avenida Ocala, Cincelejo Más información al 312-308-0645 Conocen los lugares más bellos para descansar Somos Grupo Sunrise Ven y disfruta Hotel Isla Palma Reserva Natural Hotel Camino Verde Playa El Francés Cabaña Mi Refugio Isla Tintipan Info 311-408-5028 La buena energía que va contigo La buena energía que te ayuda a crecer Afinia Afinia, la buena energía va contigo Olímpica, espero Feliz Navidad Ya llegó, sí, ya llegó La Navidad al gigante del hogar Las luces, arbolitos, mallas, flores, candelabros Al mejor precio, al por mayor y al de tal en el Gigante del hogar Gigante de economía Veo 5 saluda a todos los colombianos Y los invita a vivir la magia de la Navidad Compartiendo prendas de moda y calidad Veo 5 agradece a nuestros clientes Por lucir una marca orgullosamente colombiana Les deseamos una feliz Navidad Y próspero 2023 Veo 5 es Colombia Felicidades Veo 5, 5 en todo Olímpica Estéreo Te desean año nuevo y Navidad Felicidad y prosperidad Olímpica Estéreo